siempre se habla del fantasma de trujillo trujillo en la boda comiendo y cenando ese vídeo está por ahí se podía poner un pedacito para que ustedes lo vean bien amables amigas y amigos de este canal de youtube para mí es un honor conversar con ustedes y en esta ocasión estoy en la mejor disposición de responder a esas preguntas que ustedes nos hacen que escriben en este canal vamos a ver cuál es la primera pregunta el señor josé vidal pregunta don víctor una pregunta curiosa siempre se habla de los héroes del complot pero también hubieron preguntas dudando de la participación de inber barrera porque cuando el suceso del ajuste cemento de trujillo todos los involucrados estaban heridos y él no sino hasta varios años después en los 12 años de balaguer cuando se atenta con su vida que pudo haber pasado en ese caso él fue herido el se resultó herido en la noche del 30 de mayo si usted ve con atención la entrevista que yo le hice que está en el canal en el año 1999 le hice yo esa entrevista estamos en el 2021 en esa entrevista el habla de las heridas que recibió fueron no fueron graves pero a él lo curó un pariente de que fue el doctor mando el durán barrera fueron donde él ha visitado y fue el que lo ocultó después lo llevó a un lugar y él siguió a otro a otro pero no vamos a entrar en esos detalles y la verdad es que fue herido y después claro en el atentado que él sufrió el 21 de marzo del año 1967 creo que fue la semana anterior a semana santa de ese año y resultó gravemente herido si vemos la fotografía que la podemos enseñar verdad así que vamos adelante con la próxima pregunta el señor roberto pregunta estaba el general el señor roberto pregunta estaba el general arturo espayac involucrado en el complot del 30 de mayo ese es uno de los grandes misterios del general arturo espayac yo le sugiero que vea una entrevista reportaje que yo le hice hace quizás 20 años atrás al señor luis periche hijo del propietario del restaurante el pony que estaba en la ciudad ganadera la feria ganadera le decían porque existía la feria de la paz que es el centro de los cerros y la ciudad ganadera donde se celebran las ferias agropecuarias ahí había un restaurante y el general espayac estuvo ahí en dos ocasiones según cuenta el señor luis periche de ahí él fue donde cuando yo el tiroteo lo que parece que le estaba esperando algo ahí porque estuvo en dos ocasiones o quizás fue una casualidad puede donde el general josé rené román fernández tuvo román que vivía muy cerca de la casa de trujillo donde hoy está la plaza de la cultura y parece que eso según se dice fue lo que evitó que pudo por román el general román que era el secretario de estado de las fuerzas armadas y se le llamaba antes al ministro de las fuerzas armadas actuara pero sin embargo los hijos del general pudo román que también hemos entrevistado se puede buscar esa entrevista en el canal dicen que si realmente su padre hubiese estado involucrado en el complot el complot hubiese tenido éxito que su papá ellos entienden que no estuvo involucrado en el complot sufrió torturas horrorosas y después lo mataron y altura y para allá bueno yo no puedo hacer un juicio concluyente pero es un caso muy extraño yo les sugiero que vean la entrevista con luis periche y van a ver cómo era el pony y ahí se explica todo donde él estuvo esa noche pregunta henry daniel fue sacar y al chofer de trujillo sometido a tortura o a investigación para saber si estuvo en el complot bueno sacarías de la cruz que era el chofer de trujillo esa noche yo tenía varios choferes pero generalmente cuando él iba a san cristóbal y yo iba a los jueves a san cristóbal a la hacienda fundación la que era una hacienda agropecuaria con ganado de muy buena calidad con buenos cultivos etcétera cercanas a san cristóbal ahí mismo y esa noche fue con sacarías pero el dato curioso es que él iba a los jueves y lo adelantó para para el martes porque la semana anterior la semana anterior al martes 30 de mayo él iba a ir el jueves pero suspendió el viaje según las cosas que se han escrito que se han dicho lo han dicho diferentes personajes porque estuvo enfermo no sabemos la cuestión es que fue el martes y era el jueves que él iba por eso no todos los implicados en el complot pudieron ir esa noche a la avenida jorge washington al atentado sacarías de la cruz era un guardia como le dicen un guardia viejo es decir un guardia de una disciplina de una obediencia y de una discreción extraordinaria pero era un hombre de confianza de trujillo de la familia y sabían los familiares sabía ranfis trujillo el hijo de trujillo y todo el mundo que sacarías no iba a estar involucrado en ese complot además resultó muy mal herido entonces no tenía que ser sometido a tortura y nada para eso para hablar ahora que sus declaraciones verdad después la arreglarán un poco puede ser pero esencialmente lo que dijo sacaría que están los expedientes tanto del juez de instrucción de la época como del fiscal del instituto nacional es más o menos lo que uno puede entender que sucedió bueno siempre se habla del fantasma de trujillo yo no sé por qué el trujillo fue lo peor que hubo en la república dominicana todo lo que hizo fue malo sin embargo el palacio nacional y todas las cosas que ellos se siguen utilizando y están ahí así que ese cuento del del fantasma de trujillo yo no me lo creo mucho vamos a ver la próxima pregunta la próxima pregunta felipe el monte otra vez sobre sacaría nunca tuvo participación en los gobiernos de balaguer ya que varios militares como los generales jorge moreno anselmo paulino melido martes entre otros debo decir que sacaría que era capitán cuando se produjo el atentado contra trujillo y se resultó herido y estuvo eterno después fue ascendido a mayor en mi libro tumbaron al jefe hay una fotografía de cuando lo condecora granfis trujillo en una formación militar como sucedió con muchos militares y sacaría no era un personaje involucrado que uno sepa no los hubo así en hechos de crímenes mucho menos está donde uno sabe no tenía que ver nada con esas cosas como tantos militares como tantos servidores del estado de diferentes niveles pero sobre todo sacarías de acuerdo con sus posibilidades y lo que él podía hacer después en los gobiernos de balaguer trabajó en el consejo estatal del azúcar los 12 ingenios 12 menos 12 o más 12 ingenios del consejo estatal del azúcar central río jaina central catarei etcétera 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 él trabajó como capataz verdad según tengo los informes algunos jefes militares de la época que no tuvieron compromisos digamos de sangre ni con la dictadura que eran oficiales capitanes tenientes después llegaron a generales algunos trataron de hablar con sacarías bueno el mismo general antonio inbert barrera que no era general en el sentido de haber hecho carrera militar antonio inbert lo que fue fue siempre funcionario civil después de la muerte de trujillo el gobierno que se llamó del consejo de estado que lo hace generar para protegerlo a él y a luís amia mateo antonio inbert narra en la entrevista que yo le hice que ustedes la pueden ver aquí en este canal que él trató de conversar con sacarías en varias ocasiones y que nunca pudo hablar con él sobre ese tema vamos a ver la próxima pregunta el señor deuri alcántara pregunta existen fotos del cadáver de trujillo que no salieron a la luz bueno hasta donde nosotros sabemos no no sé si algún familiar o su hija o quien tienen alguna foto pero lo que sí es cierto que se le hizo una máscara funeraria como se hacen o se hacían antes se le vació cera y después con esa máscara funeraria en bronce en una fundación fundición había en santo domingo creo que en la fundición álamo fue entonces se hizo ya él en su lecho de muerte la cara y está por ahí incluso yo una vez a esa esa que esa mascarilla de bronce ya y hay quizás reproducciones en yeso creo que en el en el museo nacional de geografía historia victoria geografía había una de yeso pero una que es casi perfecta que yo una vez la firme y la tengo en uno de esos vídeos que presentó mi programa estaba en la biblioteca del doctor joaquín balaguero ya cuando él dejó de ser presidente en una ocasión yo conseguí permiso para hacer un vídeo firmar firmar esa imagen y creo que está en la fundación ahora que se llama así joaquín balaguero pero fotografías que yo sepa no Víctor existe entrevista a Héctor bienvenido Trujillo luego de la muerte de Trujillo y otra pregunta ¿está vivo don Luis Luis Trujillo? Don Luis Luis Trujillo que en paz descanse vamos a empezar por don Luis Trujillo que nos concedió muy buenas entrevistas yo lo conocí en el año 1999 a partir de ahí el año 2000-2001 cuando tuvimos una amistad durante varios años Don Luis Luis Trujillo en paz descanse falleció ya hace unos años en cuanto a Héctor bienvenido Trujillo Molina que era el presidente finalmente después que Trujillo dejó de ser presidente en el año 1952 Trujillo fue presidente del 1930 a 1938 dos periodos y después volvió en el 1942 hasta el 52 porque se se modificó la constitución Héctor su hermano entonces mientras él fue presidente fue ministro secretario de estado de las fuerzas armadas cuando Trujillo cuando Trujillo entonces deja a Héctor hasta el año 1960 renuncia en agosto Héctor bienvenido Trujillo Molina dejó de ser presidente a partir de ahí dejó de ejercer funciones en el estado en el mes de noviembre del año siguiente 1961 18 19 de noviembre siendo Joaquín Balaguer presidente en funciones se marchó del país y no volvió más nunca nunca dio hasta donde yo sé nunca vi en la presa una entrevista ni unas declaraciones falleció en el año 2000 2001 2002 por ahí aproximadamente y si conversó si conversó con algunas personas hace poco un amigo me contó de un dominicano que estaba en una isla en una isla perteneciente a Portugal o a España que se encontró con él y que conversaron así amistosamente y le dijo usted y yo estamos en la misma situación exilados pero no era un hombre de hablar no era un hombre de hablar un hombre de negocios también Balaguer en memoria del cortesano dice que cuando bueno no que cuando que siempre tenía los zapatos llenos de de papeleta y ese terminó con una buena fortuna porque tenía acciones en algunas empresas y acumuló dinero y no tuvo hijos se casó con Alma se dice Alma McCluffin es Alma Madlocken con Alma Madlocken y una boda muy hay un video por ahí que quizá podríamos poner un pedacito donde aparece la boda de Héctor con Alma Madlocken y Trujillo en la boda comiendo y cenando ese video está por ahí se podría poner un pedacito para que ustedes lo vean y y que y y y y y y y y que había sido sargento de la Guardia Nacional que quedaron los americanos en la cual fue que Trujillo se enroló y después llegó a tener posiciones importantes y después llegar a ser comandante del ejército, etc. Ese señor, el hermano de Alma, era el administrador de la Compañía Dominicana de Aviación cuando se produjo la desaparición, la eliminación de Octavio de la Maza previamente del piloto americano, aquel Murpi, que era Lester Murpi que estuvo involucrado en el secuestro de Galíndez. Octavio de la Maza, Tabito, no tuvo nada que ver con ese secuestro aunque algunos lo dicen, para nada, eso está probado. Entonces, en todo eso, incluso que cuando se sortió a quién era que le iban a echar la culpa de la muerte de Gerard Lester Murpi, que fue un escándalo después en los Estados Unidos ahí fue que el Congreso de los Estados Unidos, el senador Wayne Mercer y también un diputado, que yo nombre ahora no recuerdo que fue muy activo en el caso, un representante de denunciar al gobierno de los Estados Unidos en eso estuvo involucrado este señor, que era hermano de Alma y una nota curiosa en una ocasión yo venía bajando, como se dice primero porque es una pendiente, una cuesta es relativamente y cuando usted va de norte a sur generalmente se dice, va bajando y es así que está la calle Doctor Delgado de Santo Domingo ahí donde hay una biblioteca ahora biblioteca infantil República Dominicana en ese lugar estaba la casa de Héctor Bienvenido Trujillo Molina y un día yo venía con mi mamá bajando, es decir íbamos, como el que va caminando hacia el Palacio Nacional por la Doctor Delgado por esa acera ¿verdad? donde está ahora esa era la casa de Héctor la tumbaron e hicieron esa construcción y cosa de muchacho yo tendría 8, 9, 10 años yo salí corriente me le sorté de la mano a mi mamá y el carro de Héctor que iba a salir Héctor Bienvenido Trujillo Molina que era presidente dio un frenazo ustedes dirán pero y las escortas y eso no había nada de eso porque esta ciudad era una aldea una anécdota interesante de vida la próxima pregunta ¿cuál era el propósito real de los complotados en el 30 de mayo? ¿democracia o tomar el poder? hay tantas teorías y tantas cosas que dicen ahora que había un manifiesto preparado para tomar el poder que fue que tal cosa no falló etc ahí cada quien tenía un propósito diferente claro si se va a derrocar a Trujillo y dicen que la embajada americana está apoyándonos ¿qué piensa? el grupo pensará que va a tomar el poder y que va a dirigir al país pero miren yo me llevo de lo que me dijo una vez un funcionario muy importante de la época de Trujillo que después fue funcionario del gobierno de Salvador Jorge Blanco ahora no voy a mencionar su nombre una persona distinguida y respetada de la República Dominicana que ya falleció él me dijo a mí mira Víctor esa gente que participó en el complot contra Trujillo con algunas excepciones porque no todos me dijo pero la mayoría lo hizo por dos razones primero por temor por temor déjeme tomar este libro a que Trujillo Rafael Leonidas Trujillo Molina el dictador dominicano el tirano como se le dice el asesino etcétera los eliminara a algunos de ellos o a todos pero si usted analiza el perfil de cada uno necesariamente ¿no? se dice incluso que Johnny Aves García que era el jefe del servicio de inteligencia militar llegó a llevarle una lista a Trujillo con los nombres de varios de esos complotados y que Trujillo no le hizo caso eso lo dice Calomón San que en Paz Descanse y Luis Ruiz Trujillo hablan en uno de los programas que yo hice bueno esa es una versión pero también me dijo ese personaje que también los complotados la mayoría no todos con excepciones temían que en la República Dominicana pudiese instaurarse un régimen presidido por ese balbudo que está Fidel Castro como el de Cuba y que por eso había que eliminar a Trujillo la lógica de la desaparición de Trujillo ya hemos hablado de eso y de la invasión militar de 1965 de los Estados Unidos en gran medida tuvo que ver y fue precipitada por la decisión del gobierno de los Estados Unidos de desplazar a Trujillo del poder Trujillo había sido su aliado pero al final entendían que ya no era su aliado y el criterio era según los norteamericanos y por eso apoyaban ese grupo del complot porque no apoyaban a los muchachos del 14 de junio del movimiento clandestino esos no estaban en el complot ahí no estaban en el complot que empezó desde antes el complot las hermanas Mirabal vilmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 las hermanas Mirabal estaban relacionadas con el movimiento 14 de junio que era el paralelo el homólogo como le dicen ahora del movimiento que había triunfado en Cuba el de Fidel Castro oh oh y si en la república dominicana hubiese triunfado las hermanas Mirabal Manolo Tavares justo que después fue fusilado y no por Trujillo ni por Balaguer sino por un gobierno apoyado por una parte no todos una parte de un sector que apoyó la eliminación de Trujillo el 30 de mayo y si esos muchachos hubiesen tomado el poder aquí ¿qué hubiese pasado? esa es una pregunta que hay que responderla aunque sea especulación bueno gracias por su atención y vamos a tener la oportunidad amigos de YouTube en otro momento de contestar sus preguntas síganlas haciéndolas que son muy interesantes quizás se aburren conmigo no me hagan muchas preguntas que yo no puedo responder así que gracias y continuamos aquí con Dios siempre